El presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, senador de la Nación Patrick Kemper, informó que mantuvo una reunión con representantes del Gremio de Transporte de Cargas. Tienen una problemática en cuanto a lo que es el transporte con la República de Bolivia, en el sentido de que ellos piden que se igualen las condiciones que tenemos hoy con el transporte con Brasil. Estaban explicando a estos representantes que hay un convenio con la República de Brasil donde se distribuye 50% son transportes brasileros y 50% son transportes paraguayos. Ellos piden que el Senado de la República medie una situación que ellos ya hace tiempo están peleando porque se hace hoy por hoy en 100% con transporte boliviano. Ellos piden que nosotros podamos ser articuladores de una situación que busquemos una similitud en cuanto al convenio que tenemos con Brasil, entendiendo que lógicamente son familias que viven de esto. El transporte genera una cadena económica muy grande, no es solamente el chofer, el ayudante, el que vende cubierta, el que vende combustible, el que vende repuesto, etc., etc., etc. Creemos que es un reclamo justo.